Recuérdame Hoy me tengo que marchar Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén de nuevo en el día de hoy Si quieres, hagan un montón de cosas que me interesaron Y según yo, a ustedes también les va a interesar Y acórrate, porque esto es toda la información Y si es hoy, 2 de noviembre, vamos a darle bien A todos ustedes, a los únicos videos que te hacen Un peloma interesante, muy inteligente, con más temas de conversación Bienvenido a tus dosis de la información Vamos a empezar porque tengo noticias de todos lados Y de todo tipo, lo primero es lo primero Te mando un abrazo y te deseo un muy feliz Día de muertos Feliz 2 de noviembre El día de hoy estamos celebrando esta hermosa tradición mexicana Donde nada más nos detenemos por un segundo Y pensamos en los que ya no están Es una celebración de la vida Tenemos una relación muy interesante Para con la muerte, pero es una fecha Que creo que se debería estar celebrando en todo el mundo Donde nada más te detienes y piensas en tus ancestros Y piensas en los que ya no están Y es nada más una excusa como para recordar A todos aquellos que fueron parte de tu vida A todos aquellos que tuvieron algo que ver Con que tú estés vivo en este momento Tuvieron algo que ver con tu formación Cualquier persona que haya sido especial para ti Y es una celebración de la vida Y es nada más celebrar que existieron en algún momento Y que fueron parte de este planeta Es hermoso Y notarán que de este lado El día de hoy Hoy, día de muertos YouTube decidió que sería una buena fecha para mandarme esta madre Se tardaron un buen Pero ya me llegó la placa de El millón Milón De suscriptores Entonces hoy Por ser día de muertos No voy a dedicar este video Porque igual está medio equis Pero esta placa Se la quiero dedicar A todos aquellos Que alguna vez vieron un video mío Todos aquellos Que en algún momento se suscribieron Y ya no están con nosotros Cuando tienes un millón de suscriptores Recibes de vez en cuando mensajes Lamentablemente De gente que me dice Oye Esta persona veía mucho tus videos Esta persona te veía todos los días Y ya no está con nosotros De un millón de personas Es más común de lo que nos gustaría Es natural Todos vamos para allá Entonces Pues esta placa Se la quiero dedicar A todas las personas Que fueron parte de Y ya no están con nosotros Me da mucho gusto Que hayan existido en algún momento Y jóvenes y viejos Y ya Nada más Feliz día de muertos Qué bueno que están entre nosotros Y ¿Qué más te digo? No sé También ponte a pensar Que eres muy afortunado De estar vivo En este momento ¿Sabes cuáles son las chances De que tú existas En este momento El día de hoy? ¿Sabes cuáles son las chances De que estés vivo? Como un en un cuatrillón O sea Si en 1830 Un señor No se hubiera detenido A preguntar por la hora Y Wally no hubiera conocido A esa mujer La cual fue tu Tatara 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 Abuela Y por eso es que existes En este momento Si en el año 1910 A alguien No sé Le cayó Popó de pájaro Y se detuvo A una tintorería y terminó conociendo a quien fue tu tatara 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 abuela, o sea, tú no hubieras existido si no hubiera caído esa papó de pájaro en 1910. Hay un montón de cositas que tuvieron que suceder para que tus familiares se conocieran y tú estés vivo y existas en este momento. Entonces, no sé, nada más agradece que estás vivo, tómate un segundo para darte cuenta de esto y piensa nada más en los que ya no están. ¡Feliz Día de Muertos! Te mando un abrazo y ahora sí vamos con la pinche noticia más grande el día de hoy, pero quédate con esto, que te mando un abrazo y que te quiero un chingo. Y así el día de hoy dejes de ver los videos o los dejes de ver dentro de 10 años. Esto es para ti, muchas gracias y siempre vas a estar dentro de mi corazón. ¿Te guste o no? ¿Te la pelaste? ¡Sácame! ¡No! ¡Aquí estás! ¡Aquí estás, puto! ¡Aquí! ¡Damas y caballeros, vamos con la noticia más grande del día de hoy! ¿Pueden sentir la tensión en este momento? Estamos a cuestión de horas de que comience el Día Electoral en Estados Unidos. ¿Se acuerdan cuando hicimos un video diciendo ¡Falta un año! ¡Faltan 100 días! ¡Faltan 50 días! Bueno, es en unas horas. El 3 de noviembre es el día de las elecciones. Hasta este momento 95 millones de gringos ya votaron. Ya un chingo de gente ya tomó su decisión, pero lo que está a punto de suceder es lo más importante. El día de mañana puede que sepamos quién es el ganador, puede que no, puede que tome varias semanas. Y te voy a decir por qué. Porque un chingo de personas, 95 millones de ellos, ya votaron de manera prematura. Ya hicieron el early voting o el vote by mail, el votar por correo, porque pues estamos en una pandemia y la idea es evitar aglomeraciones por seguridad de todos. Entonces, pues un montón de personas votaron por correo y esos correos se van a estar contando durante las próximas semanas. Pero puede que Joe Biden gane si de repente resulta que ganó por un chingo en diversos estados como Pennsylvania o Florida. Hay ciertos lugares los cuales se sabe que van a ser azules o rojos. Te voy a explicar cómo funciona este pedo. Estados Unidos, como se divide por estados, cada estado vale puntos. Entonces, vale puntos electorales. Lugares como California valen un chingo. También lugares como Nueva York, lugares como Texas, lugares como Florida. Valen un putazo por la cantidad de gente que tienen. Entonces, digamos que tú estás en Nevada. Bueno, si la mayoría de esos votos es demócrata, todos los puntos que valen Nevada se van para los demócratas. Si la mayoría de los votos en Nevada son republicanos, todos los puntos que valen Nevada se van para los republicanos. Entonces, los candidatos tienen que ganar diversos estados. Y hay estados que se cree que van a ser los que van a decidir, como Florida. Florida nunca ha votado por el perdedor. Entonces, se cree que Florida va a ser uno de los lugares que va a terminar decidiendo. Pero yo creo, me atrevo a predecir, que va a haber lugares que van a ser azules por primera vez. Me atrevo a predecir, creo, que existe una gran posibilidad de ver lugares como Texas por primera vez demócrata. Entonces, es muy posible que el día de mañana nos enteremos quién va a ser el presidente de los Estados Unidos por los próximos cuatro años. O también es muy posible que este pedo tome varias semanas. Aún así, el día de mañana no hay video. El día de mañana vamos a hacer un en vivo de unas tres, cuatro horas con comida gringa, diversos invitados. Vamos a estar hablando de un montón de cosas. Vamos a estar hablando de política. Vamos a estar dando seguimiento a un montón de medios. Y vas a estar recibiendo toda la información al instante. Entonces, pon tu alarma a partir de ya. Mañana, 8 de la noche, hay un en vivo en este canal con la cobertura de lo que es el día de las elecciones y todo el cagadero que esté sucediendo. No puedo hacer un video porque el guión va a estar sucediendo mientras estoy grabando. Entonces, mañana no hay video. Mañana hay en vivo. Cáele, estás invitado. Puede estar bien interesante. Y pues, para que cheques ahí todas las reacciones en caso de que pase algo para bien o para mal, para un lado o para el otro, al final del día lo que le está preocupando a los expertos es que el perdedor, sea quien sea, no acepte que perdió. Sea quien sea. Porque son millones de personas que están votando republicano y millones de personas que están votando demócrata. Si el perdedor no dice, hemos perdido la carrera y pues que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Si el perdedor no acepta y no le dice a la gente esto, se va a hacer un cagadero en Estados Unidos. Diversos negocios ya lo saben y en varias ciudades de Estados Unidos se están tapando por primera vez en un día de elecciones los negocios con madera porque les da miedo que la gente se vaya a meter a robar cosas y que empiecen a quemar madres y que se arme un cagadero de verdad. ¿Demócratas o republicanos? A un chingo de gente le está dando miedo de que se arme un cagadero de verdad y que a los que pierdan no sepan perder. Y este pedo está a punto de comenzar en unas horas. El día de mañana va a estar bien tenso, va a ser uno de los días más importantes del año. Vamos a ver qué es lo que pasa y esto puede ir como muy suave, muy tranquilo o puede ser uno de los eventos históricos de este año. Por supuesto que mañana estamos cubriendo ese pedo. Qué intensidad, qué cagadero y estoy nervioso, me pongo un poquito... Ajá, y ni siquiera soy gringo, cabrón. Es que este pedo nos afecta directamente, raza. Nos afecta bien, cabrón, directamente. O sea, cuando Donald Trump entró, el precio del peso empezó a valer verga. No importa quién sea el presidente en México. O sea, si el presidente de los Estados Unidos dice vamos a renegociar el Tratado de Libre Comercio y vamos a renegociar este pedo, hay industrias que se van del país por eso mismo. Si el presidente gringo cree que en las negociaciones Estados Unidos tiene que ganar siempre en lugar de vato. Quédate con los trabajos mejor pagados. ¿Para qué quieres todas estas fábricas y todas estas madres que pueden estar en México? Quédate con los trabajos más cabrones. No, el presidente quería renegociar todo y perdimos un montón de industria y un montón de inversión extranjera por eso mismo. Entonces, está cabrón. Nada más, sí, está cabrón. Tómate un shot. Cada que yo diga está cabrón, tómate un shot. Va a estar bien interesante este pedo. Un abrazo, un abrazo fraternal a todos los que están viendo estos videos desde Estados Unidos. Los quiero un chingo. Les deseo lo mejor. Sé que son un buen. Les mando un abrazo y espero, deseo de todo corazón que quien gane las próximas elecciones sea para el bien de todos. O sea, real. Espero que sea para el bien de todos. No nada más de Estados Unidos, sino del planeta entero. Porque hay el día de hoy personas caminando en el Medio Oriente, vivas, respirando, que se van a morir o no, dependiendo de quién gane esas elecciones. Va a haber lugares que van a ser bombardeados o no, dependiendo de quién gane estas elecciones gringas. Lugares afuera de Estados Unidos. Entonces, estas elecciones le importan a un chingo de lugares en el mundo. Al mundo le importa quién chingados va a ganar en Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene uno de los ejércitos más grandes del planeta. Entonces, tenemos que estar enterados de lo que está pasando. Va a estar bien interesante. Es nuestro socio comercial número uno. El día de mañana tenemos toda esa información en un en vivo con comida gringa, creo. Pero bueno, ahí vamos a ver. Pero vienen varios invitados. Va a estar bueno, va a estar bueno, va a estar muy bueno. ¡Diaaaay! Damas y caballeros, vamos con noticias que lamentablemente vienen desde Viena, Austria. El día de hoy acaba de ocurrir un ataque terrorista. Se cree que fueron dos personas con armas. Ya lesionaron a 15 personas y le han quitado la vida, lamentablemente, a una más. Se cree que fue un ataque en contra de la comunidad judía. Los negocios de judíos acaban de cerrar. Todos en Viena, Austria, están preocupados porque no pudieron agarrar a estas personas. Todos los líderes de Europa ya mostraron su solidaridad para con Austria y ya mostraron su apoyo. Y últimamente han estado habiendo muchos ataques terroristas en Europa. Puede que la Unión Europea esté a punto de tomar cartas en el asunto. La Unión Europea como un todo. O sea, no se van a esperar ya a Estados Unidos, no van a estar esperando reacciones de otros lugares. Ahorita puede que Europa esté a punto de tomar ellos una decisión porque los ataques terroristas son cada vez más comunes y estas personas siguen libres. No capturaron absolutamente nadie y hubo un ataque terrorista en contra de la comunidad judía en Viena, Austria. Esto nada más acaba de suceder. Le seguimos dando... Es una noticia la cual pues sigue sucediendo. Entonces estaremos tocando este pedo conforme tengamos más información. Esas son noticias que vienen desde Europa. De ahí nos vamos a noticias que vienen desde Centroamérica ya que hay un huracán en noviembre dos. Un huracán que ahí viene y parece que va rumbo a Centroamérica y va a pegar este jueves el huracán ETA. E-T-A. ETA parece que ya es categoría cuatro. Viene bien fuerte y va a estar pegando en el sur de México y en Centroamérica. Entonces pues le mandamos un abrazo a toda la raza que anda por allá. Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice. Cuídense mucho y eso está también a punto de suceder. Una noticia en donde también tenemos el dedo sobre el renglón y estaremos viendo qué es lo que pasa pero parece que ahí viene en noviembre. Por si tenías dudas de si el calentamiento global es real o no, en noviembre un huracán categoría cuatro en Centroamérica. Al mismo tiempo se están reportando tifones en Asia y hay un montón de cosas que tenemos que hacer y la presidencia de Estados Unidos va a tener un chingo que ver con cómo vamos a pelear contra el calentamiento global también. agrégale. Pero bueno. Ya hay damas y caballeros sobre el desarrollo de la vacuna contra el COVID-19. Se está reportando en España que la vacuna del AstraZeneca estará lista para antes del 2021 y el precio va a ser de unos dos euros o sea unos cuarenta cincuenta pesos. Ajá. Todo parece indicar que se ha estado progresando con la vacuna contra el COVID-19 y se está esperando que a finales de este año ya exista la vacuna. Si todo sale como está planeado ya se empieza a distribuir esta vacuna y para finales del primer trimestre del 2021 ya esté en masa en un montón de lugares lo cual pues supongo que son noticias bonitas con las cuales podemos terminar el día de hoy este día tenso en donde estamos literalmente a horas del 3 de noviembre pero no puedo dejar de pensar en este pedo llevamos todo el año cubriendo este coto cabrón ay güey pero sí buenas noticias parece que se está progresando con la vacuna del COVID-19 y puede que para el verano 2021 podamos todos ir a una orgía o un festival lo que tú quieras o sea si no te gustan las orgías no hay pedo pero ajá verano 2021 puede que podamos salir y abrazarnos otra vez y seguramente armaremos una peda porque pues chingues su madre obviamente vas a tener que estar vacunado me vale madres no sé si nos van a dar alguna pulsera no sé cuál va a ser la prueba que nos van a dar para demostrar que estamos vacunados pero próximo año si todo sale como lo tenemos planeado si todos podemos salir de esta chingadera se espera que regresemos a la normalidad completamente para el 2022 pero mediados del 2021 sería lo ideal nada más estamos comenzando el mes de noviembre que noviembre y diciembre es como el sábado y domingo del año se pasan en chinga ya pasó Halloween ya pasó ese pedo y ahora pues lo que viene es navidad día de reyes año nuevo los resúmenes de cómo estuvo este año cómo estuvo cómo estuvo cómo estuvo este año el infierno estamos a horas de que inicien las elecciones en Estados Unidos 95 millones de gringos ya votaron esta noticia es enorme y un chingo de cosas que van a pasar en México puede que sucedan puede que no dependiendo de quién gane la presidencia de los Estados Unidos hay unos 9 líderes alrededor del mundo que se van a ver afectados si Donald Trump pierde vienen un montón de cosas bien interesantes vamos a ver con lo que pasa y sí al final tenemos que tener una buena relación para con Estados Unidos es nuestro socio comercial número uno estoy nervioso estoy nervioso estamos esperando este pedo se viene bien duro pon tu alarma mañana 8 de la noche toda la cobertura todos los que vos tenés que saber en este mismo canal a esta hora y por este canal ya tú sabes lo que ya tú sabes te mando un abrazo espero que estés de lo mejor te quiero un chingo esto va para todos los que ya no están con nosotros feliz día de muertos váyacela con madre si quieres una bolsa misteriosa puede también esta sudadera esta hoodie acaba de salir está hermosa también está con madre es todo lo que necesitas te deseo un excelente mes de noviembre y nos vemos el día de mañana en el en vivo con uno de los eventos más grandes de todo este año ay juez su pinche madre te mando un abrazo te quiero un chingo chao por dinero no paramos vamos por dinero no paramos vamos por dinero no paramos vamos por dinero no paramos por dinero no paramos por dinero no paramos vamos ¡Ah!